Hola Arizona, mi nombre es Natalia Godoy y es hora de la actualización en español del Partido Republicano de Arizona. Durante la última semana se han producido dos avances importantes en la lucha por la integridad de las elecciones. Primero, se completó la fase de conteo manual y el examen en papel de la Auditoría Forense Completa de las Elecciones Generales del 2020 en el Condado de Maricopa. Para ser claros, esto no significa que todo el proceso de esta auditoría esté completa. Todavía queda mucho trabajo por hacer y con el análisis y la verificación. La redacción real del informe final llegará algún tiempo. Si bien estoy tan ansiosa como el resto de ustedes, tendremos que ser pacientes y esperar los resultados. En segundo lugar, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una decisión que es una victoria masiva para la integridad de las elecciones. En una decisión de 6 a 3, la Corte Suprema confirmó la ley de Arizona que prohíbe la recolección de votos. La recolección de votos es una práctica en la que los demócratas recolectan una gran cantidad de boletas por correo y luego las entregan a la oficina postal o a los buzones de elección del condado. ¿Quién sabe lo que pasa con esas boletas cuando salen de las manos de los votantes? Esta decisión de la Corte Suprema le permite a Arizona detener esta práctica altamente sospechosa. Es una gran victoria y también es una buena base para futuras leyes de integridad electoral. Las cosas van en buena dirección. Continuaremos manteniendo lo actualizado sobre temas importantes en nuestro estado. Esperamos que disfrute de esta actualización en español del Partido Republicano de Arizona. Es un nuevo esfuerzo para ayudar a mantener informada a la comunidad local de habla hispana. Esperamos su opinión sobre cómo podemos seguir este esfuerzo. Soy Natalia Godoy. Gracias por ver las noticias del Partido Republicano de Arizona. Hasta la próxima.